Terelu Campos, muy clara, para los pies a Ana María Aldón en defensa de Rocío Carrasco. Terelu Campos ha vuelto a sacar la cara por su amiga Rocío Carrasco, y ahora lo ha hecho con una respuesta muy tajante a las últimas declaraciones de Ana María Aldón en Viva la Vida. Terelu Campos. Telecinco. Elena Riaza. Elena Riaza. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizada 05 de febrero de 2022, las 21. Ya dijo ayer Rocío Carrasco que si el hecho de que enseñara el documento con el que va a sacar a la luz la verdad de los Moedano formaba un terremoto, no le importaba con tal de que se sepa la verdad. Pero antes de que muestre lo que pone en esos papeles, las reacciones han llegado. Una de las primeras ha sido la de Ana María Aldón. La mujer de Ortega Cano se ha mostrado muy intrigada en Viva la Vida porque es lo que va a mostrar la hija de Rocío jurado con ese documento que perteneció a su madre y que va a resultar revelador. Ana María ha mostrado su inquietud, y ha llegado a preguntarse la razón por la que Rocío hace todo esto. Algo para lo que Terelu Campos ha tenido una respuesta súper tajante con la que una vez más ha dado la cara por su gran amiga. Artículo recomendado. Ana María Aldón decide dejar solo a Ortega Cano ante las palabras de Rocío Carrasco. Ana María Aldón decide dejar solo a Ortega Cano ante las palabras de Rocío Carrasco. Terelu Campos, sobre el papel que próximamente enseñará Rocío Carrasco en la docusería en el nombre de Rocío, ha dicho que su amiga tiene total legitimidad para hacerlo por mucho que perteneciera a su madre. Si yo dejo un escrito y tú lees mi escrito, estás hablando por mi boca. Si dejo un escrito firmado constatado de que soy yo y tú lo lees. Eso es mi voz, ha comentado para que no quede duda de que fue Rocío jurado la que dejó escrito lo que ahí pone. Y ante la duda de quién es Rocío Carrasco para mostrarlo, ella ha tenido la respuesta más clara. Es la heredera universal, ha dicho la colaboradora para que no quepa duda sobre que ahora la hija de la artista pueda hacer lo que quiera con lo que perteneció a su madre puesto que ahora es de ella. Terelu Campos y Ana María Aldón en Viva la Vida Terelu Campos y Ana María Aldón en Viva la Vida Tele 5 Pese a este argumento de Terelu Campos, Ana María Aldón ha seguido y requiere con sus dudas. Yo tengo una pregunta. Esos documentos que están en el buro, que tiene que ser el real, Jorge Javier abre el cajón, el cajón no es un baúl, es un cajón. Lo que quiero decir es, cuando es consciente Rocío Carrasco de lo que ahí pone. Ha dicho la mujer de Ortega Cano. Unas palabras para las que de nuevo la hija de María Teresa Campos ha tenido respuesta. Terelu le ha dicho que ella misma dijo ayer dijo ante preguntas del mismo Jorge Javier que no puede reventar la docu-serie, lo que se ha hecho y construido fecha a fecha. Y si algo tiene claro en nuestra bloguera es que mi opinión es que Rocío encuentra esos documentos, y lo que hace es hilar el comportamiento de su familia de un tiempo a esta parte.